hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien vamos a jugar un poco el card of duty hoy el arma que vamos a estar usando hoy es una m4 vamos a ver cómo nos va espero que les guste no se olviden de suscribirse para más contenido vamos a jugar un poco a la salsa grave hoy Estamos ganando pero no está fácil Tiro viene, tiro va perdóname, amigo, oi amigo, pero poeta muy talle impacta muy malo 2 contra 1 6 tiros más y aquí me cago no se hagan por vencido oh, perdón oh, por encima de la ventana en el aire ah, que gusto no se hagan no se hagan ok, corre no se hagan 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 Ya no sé Ya abro Como me cogió eso Para poder ir abajo Sucio Muy bien Muy bien Ya que también vamos a ver Yo le quiero decir hola, pero se escondieron, pero no me puedo decir hola. Pero se escondieron. No se escondieron. No se escondieron. Ah no, no hay tuve. No se escondieron. 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 en la cara No fue buena esa Me mandaron a dormir Con el laser Me mandaron a dormir 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 Me tendieron la trampa. Bueno eso fue todo amigos, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse. Para más contenido todos los jueves, muchas gracias, que yo me los cuido.